¿Cómo va música por acá? Algo movido para que lo bailen por ahí, vemos que les gusta bailar Están bailando, no les importa que estén apretaditos, compadre Eso es bueno, que no se rajen ahí Aunque les arruinen por ahí, algo que no les gusta Pero pasenla bonito Vámonos, comoditos Esto que dice, se nos va Esto para que se pongan a bailar y dicen Un, dos, un, dos, tres Esto te pone a bailar Básalo, básalo, básalo Baila, baila, baila Y nos quise un seguito, compadre, que se escuche Sacudo, sacudo, sacudo Siste Arriba, 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 arriba Sacudo, sacudo Discuerda, derecha, izquierda, derecha ¡Pues a lo mejor! ¡Sup! ¡Sup! ¡No, no! ¡Exitado! ¡Pinchado! A ver, como rindo ¿Quieren pichar un grito? ¡Fuera, de ese lado! ¡A ver, un grito! ¡No, compadre! ¡No está gritando, Fua! ¡A ver, otra vez! ¡Un grito! ¡A ver, como rindo! ¡Eh! 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 ¡Arrucho! 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 ¡Gro! ¡Un, dos, en dos, tres! ¡Esto te pone a bailar! ¡Ya! ¡A ver, compañero! ¡Vamos a la mano de este lado! Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Y le mando a la esquiva ¿Dónde estamos? Que lo hago a la esquiva Eso Rico mami, rico mami Yo quiero ¡Sancudelo! 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 Barón de Chicago les da las gracias En nombre de todos mis compañeros Muchas gracias por su recibimiento Muchas gracias Nos los llevamos en el corazón Gustavo